Aquí en la localidad de Santa Fe, en la Carrera Séptima, y llegamos al espacio de la cultura, de los artistas, de los músicos, de los bailarines y de los artesanos, como Michael Sánchez, un artesano que lleva más de 20 años en este oficio, y precisamente vamos a hablar con él. Muy buenos días, Michael, cuéntenos cómo llegó a la capital del país y cómo empezó con este oficio del trabajo del cuero. Licenciada, bienvenida a la Buena Vida, buenos días para todos. La trayectoria de mis historiales, hace tiempo llegué, aterricé aquí a Bogotá, promedio de 25, 20 años. Nacido en Sevilla Valle y registrado a los pocos años aquí en la sabana de Bogotá. Vengo de una familia tradicional, familia de artesanos, de hacedores de oficio, técnicas de filigrana, marroquinería por parte de mi padre. Buen artesano, buen trabajo. Bacano, chévere, gracias, paesita, bacano. Entonces, la esencia es de dispersar los oficios y ahí es donde nace de pronto el concepto de llegar a la ciudad y empezar a ejercer unos oficios. Y es donde también hay que darle un reconocimiento al artesano urbano, que es el que de alguna u otra forma llega a la ciudad o de alguna u otra forma nace en una cuna de artesanos en la ciudad. Y el artesano en sí, su medio, su campo de labor siempre se buscan, son los corredores artísticos y cultulares donde uno puede exponer un oficio, que es presentar lo que elabora. El hacedor de oficio es la persona que maneja muchas técnicas, que transforma, compra materiales en bruto y los va transformando ya en arte, que no se vale ningún tipo de máquina, sino todo lo hace manualmente. Y el terminado de todos estos productos es lo que se llama la artesanía elaborada a mano. Entonces, don Michael, cuéntenos cuáles son las técnicas que usted maneja y cuéntenos un poco del trabajo en cuero que estábamos viendo en pantalla. Sí, yo manejo varias técnicas, por ejemplo, en una época trabajé el alambre, que de alguna u otra forma lo he vuelto a retomar haciendo funciones con cuero. Trabajé un tiempo el durapost, que es la masilla mezclable para hacer figuras, digamos, diseñar cualquier cantidad de artículos. Me encaminé con algo de piedrería, semillas, dando procesos y últimamente terminé con el oficio del cuero, que de alguna u otra forma son oficios reales, bien remunerados por la parte de la mano extranjera. Sabemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles para todo el gremio, para toda la gente, pero estamos en esos procesos. Y cuéntenos un poco qué está fabricando ahí, qué está construyendo. Aquí estoy tejiendo un tejido de cuatro hebras, se puede manejar de seis también. Y estos tejidos los saco muchas veces del retal para construir lo que es llaveros o hacer la manillita tejida, que es esta. ¿Qué es este tipo de manillita tejida? Entonces, la armo así en colores crudos y de ahí la paso a tinturas, tejidos, saco varios diseños, así. Muchas gracias. Y mientras ustedes continúan viendo este arte del señor Michael Sánchez, que trabaja como artesano aquí en la localidad de Santa Fe, en la Carrera Séptima, también quiere mostrarles otras expresiones artísticas de bailarines, de músicos de la Carrera Séptima y en el siguiente informe se los mostramos. Mi nombre es Jorge Hoyos Hernández, de Pitalito, Huila, soy muy huilencio, vivo en Bogotá, desde los 14 añitos. Y este tapabocas cae como mal hecho, todos los que hacen los tapabocas, lo bien porque toca nada, se va. Yo soy muy chico y de los siete añitos, Dios me ha dado el privilegio de tocar trompeta, clarinete, saxofón, bombardino. Me invité el muñequito pianista y de ahí pues los otros muñequitos, y este pues es la idea de recrear a las personas, tanto adultas como niños. Nosotros aquí nos recreamos todos, por eso Dios a todos nos dio dones, y cada uno tiene su don y tiene que aprender a explotarlo, por así decirlo. Mi nombre es Arleile Guizamón, tengo 39 años, soy oriundo de acá de Bogotá prácticamente, soy artesano aproximadamente de unos 25 años más o menos, desde joven, muy joven, me ha gustado las manualidades, y pues con esto sobrevivo durante mucho tiempo de mi vida. Lo rico, chévere es ser artesano, es que uno conoce gente, chévere también es porque ya recorrí mi país, labrando artesanía, dejando artesanía a mucha gente. Estoy capacitado físico, mental y psicológicamente para trabajar cualquier material que tenga a mi disposición, sea semilla para hacer aretes, hacer manillas, hacer collares, sean piedras semipreciosas, sea cuero. Mi nombre es Fran Vázquez, yo comencé cuando yo emigré de Venezuela aquí, estábamos llegando en ese momento, ya no estábamos con el estatus legal en el país, y decidimos trabajar aquí porque era la opción más fácil de trabajar. Mi nombre es Brian Esti Ramírez Gómez, trabajar con niños es lo mejor porque llama la atención los trajes, entonces quiere que uno los cargue, que uno esté jugando con ellos, cuando los ven disfrazados, es una emoción muy grande ver los niños que se alegren por lo que uno está haciendo. Yo me llamo José Alfonso Henao, soy de Victoria Caldas, en el momento tengo 86 años, yo soy 2 de agosto del 34, ¿por qué? Yo la juventud la estoy viviendo hasta ahora, yo no tomé ni jumei, y hasta ahora la estoy gozando. A mí me dan un aplauso y me dan ese oxígeno, antes le pido al señor que me deje vivir más, cada vez que me aplauden, para mí es una alegría, porque sé que todavía me aprecian. Continuamos con los artesanos de la carrera séptima, y tenemos una historia muy linda, una historia de una madre soltera que realiza todas estas hermosas artesanías, muy buenos días, cuéntanos tu historia, ¿hace cuánto realizas estas artesanías? Pues buenos días, mi nombre es Sofía, como ya se lo han dicho, y yo realizo, yo soy artesana aquí del Corredor Cultural de la Séptima, hace cuatro años casi. Soy madre soltera, cabeza de familia, toda mi vida depende de esto, es mi trabajo, amo mi trabajo, pero la situación en estos momentos no es muy buena que digamos, es algo duro realmente, pero yo sé que todos los días toca salir a trabajar todos los días para poder llevar a la casa un sustento, y pues por el momento este tema de la pandemia, del COVID nos ha afectado mucho, y la verdad, no hemos tenido muchos recursos hacia nosotros los artesanos, no ha habido ayudas, y nos ha afectado mucho. Y una invitación a la gente, a la ciudadanía, para que se acerque, para que compren, este trabajo tan lindo, hecho con manos colombianas, también a los extranjeros que poco a poco están llegando los extranjeros de aquí, de las otras ciudades del país, para que vengan y se acerquen a la carrera séptima. Pues sí, aquí los estamos esperando, con las manos abiertas, todo nuestro trabajo es hecho con amor, con mucho cariño, es 100% artesanal, no es nada comprado, todo es hecho con mucho amor, y pues acá los esperamos, que nos hagan la compra y se lleven un detalle muy lindo.